Esta señal de humanidad, esta señal de hermandad, esta señal de preocuparse por el prójimo aún sin conocer quién es esa persona a la que estás ayudando, es la que los caracteriza a todos ustedes. Y yo por eso, a nombre del Estado Plurinacional del Presidente Evo, del Ministerio de Defensa, les agradezco por ese trabajo que están haciendo, valoramos de sobremanera ese esfuerzo.